Y bueno, llegó la hora de la verdad. Veamos si mi computadora es apta para Windows 11. Nos vamos a nuevo Windows y vamos a ver cómo obtener Windows 11. Nos vamos a la opción de comprobar la compatibilidad. Vamos a descargar. Ahí ya la está descargando. Aquí ya tenemos el estado del PC. Vamos a ver si nos deja. Y si, nuestro equipo cumple con todos los requisitos para el Windows 11. Tal vez lo intentemos en un corto y mostremos un video. Pero de mientras les digo que mi computadora así haga su testeo y a ver si funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!